quien ha sacado una lista de personalidades, distintas turistas y personas que conocen y saben del tema de la procuración del Procurador Fiscal. De manera que en el curso de la semana vamos a ver y conversar con él a quienes invitamos para la semana que viene. La intención nuestra es pasar un cuarto intermedio hasta los próximos lunes, a las 3 de la tarde, para recibir estos otros invitados que nos han pedido la oposición. Y también decirle a los senadores que si tienen alguna postulación que te la hagan llegar. Yo siempre quiero hacer una mención y que tiene que ver con algo que en el estudio del doctor Winder se menciona, que son las políticas de género. Hasta ahora todos los propuestos son hombres. Las 25 procuradores fiscales que hay en el país son hombres. Todos los nombres se siguen barajando nombres de hombres. Tuvimos una procuradora durante bastante tiempo, que no sabemos cuáles son los problemas que tuvo, pero me parece importante, sugerir a los senadores, si conocen, tienen sobre todo gente y juristas y procuradores del interior de las provincias que estén trabajando, que estén en sus comisiones, porque creo que uno de los temas que hoy nos ha nutrido a todos es que lo han manifestado toda la necesidad del trabajo conjunto que tiene que tener el procurador de la Nación junto con los procuradores provinciales, en lo que tiene que ver con una política criminal que tiene que ser uniforme. No puede haber una política criminal de poder ejecutir una política criminal de las provincias. Me parece que esto tiene que estar concatenado y, por otro lado, la necesidad, como se dijo, del trabajo conjunto junto entre el Procurador Fiscal de la Nación, los procuradores provinciales, y las fuerzas de seguridad y las fuerzas provinciales. Así que, bueno, tenemos ya dos horas, casi dos horas y cuarto de trabajo. Yo le doy las gracias a todos los senadores, y entonces quedamos en un cuarto intermedio para el próximo lunes 9 de noviembre a las 15 horas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y nuevamente, gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer.